...preliminar del empresario y abogado Rodolfo Orellana Rengifo, a pedido de la titular de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, Marita Barreto, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Durante los primeros días, su representante, Carlos Camacho, aseguraba que se pondría derecho, pero lo consideraba un atropello por no haber sido notificado. Ahí comenzó la búsqueda y a la vez su huida. Según información policial, Orellana salió por tierra desde Lima a la ciudad de Chimbote, donde se hospedó unos días a modo de descanso. Luego de ello, emprendió ruta hacia la ciudad de Piura. Este viaje tenía un interés, salir del país por la frontera con Ecuador, en el norte. Pero necesitaba algo más. Sabía que no podía seguir en el interior del país, pues era intensamente buscado por la policía y eso lo inquietaba. Por eso, Vía Piura concretó su salida hacia Ecuador. Pero esto no fue suficiente, pues necesitaba aliados, cómplices que le den refugio mientras preparaba su huida a Europa. Por ello, el pasado septiembre viajó desde Ecuador a Cali, en Colombia, lugar donde tenía casi lista su documentación para viajar a Suecia. Sus planes fueron abortados gracias a su captura. Ahora se espera su regreso al país para responder a la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!